Una güerita yo vi como que me sonrió Pero al acercarme no se que me paso Es algo muy raro que me haces, tú me haces amor Que voy a hacer tú, tú Yeah, yeah, yeah Como me tiemblan las rodillas acercándome No puedo sostenerme con mi propio pie Es algo muy raro que me haces, tú me haces amor Que voy a hacer tú, tú Yeah, yeah, yeah No me pregunten que me puede pasar Son tantas cosas raras que no puedo explicar El corazón me deja de latir Y me parece que me voy a morir Cuando tomo sus manos me estremezco así Y siento que sus besos no podría resistir Es algo muy raro que me haces, tú me haces amor Que voy a hacer tú, 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 yeah, yeah No me pregunten que me puede pasar Son tantas cosas raras que no puedo explicar El corazón me deja de latir Y me parece que me parece que me voy a morir Cuando tomo sus manos me estremezco así Y siento que sus besos no podría resistir Es algo muy raro que me hace estremecer ese amor Que voy a hacer tú, 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 yeah, yeah La nueva vez se traba cuando voy a hablar Y siento que el cerebro se me va a reventar Por eso pienso cuando puedo pensar Que a esa güerita yo la quiero de verdad Cuando tomo sus manos me estremezco así Y siento que sus besos no podría resistir Es algo muy raro que me hace estremecer ese amor Que voy a hacer tú, 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 yeah, yeah, yeah Uuuuh, uuuuh